Aaaaah, voy a jugar ondas, que malo puede pasar Y ahí está Y ahora tiene que ser conmigo, porque monos tenía que agarrar Hola Voy a aguantarnos Y ahora logramos 10 segundos Ah, está revisando loques ¿Dónde fue tu loco? ¿Dónde fue tu loco? ¿Dónde fue tu loco? ¿Dónde fue tu loco? Ah, sí, porque no sabíamos para dónde No sabíamos para dónde ir Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Corre, si aquí no me ve Hola Ahora pasa, ahora pasa ¡Oh! Falta una opción de tirar piedras Para hacer ruido Bueno, no me olvidas Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Sí, yo creo que me voy a quedar aquí Ah, puedo hacer zoom Ya Ahora se supone que tengo que ir Hacia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 No, sí, fue para allá Fue para el otro Ya Espérate No, 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 no va a hacer, no va a hacer No, no va a hacer, no va a hacer ¿Tengo que ir para allá? ¿O para dónde? No, de qué lugar no no, para donde estaba, salir el chico Ya Para, ah, la puerta que está allá ¡Risa! ¡Para esa, güey! ¡Para esa vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no me puede ir! ¡Estoy, estoy! ya no hay nada caos ya no hay nada caos ven ven para acá hola corre, corre, corre no para que? ya para este lado cogerla cogerla si, si, pedílo no, si, no no problema, si que como me lo puede suceder aquí no se cual cometiste ah, si, si si, si si, si en cual esquina? en esta? en esta? en este lado en este lado y ahi yo caché que podemos volver podemos volver en un rato mas cinco minutos cinco, diez minutos escucha los pasos No, si no, esto no es ¿Ahora? Ahora ¡Se cortó la mano! ¡Motente! 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 ¡Primera vuelta! ¡Motente! 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 ¡Ya estoy conmigo! ¡Ojo! ¡Motente! 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 ¿No me iba a pillar? ¡Motente! es que luego te voy a rescatar un video ver below te habéis que hacer un tutorial podemos escapar del lobo de esta pero mi vasoPD quema Together No estoy al lado de este Pero es posible que no te lleves que estoy al lado de este Joder raro Es que tenis más Jajaja Juro, Juro Juro Pate un pollo ahí Jajaja No estoy loco No estoy loco Los está Allá ¿Siete esas? ¡HELLO! y ahí después hay que subir me da Buenili me da Buenili oh no, una silla de ruedas sale el esquil oh no, puedo inclinarme cuando camino me gusta inclinarme, es como la 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 no, 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 no no, 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 no voy después va a aparecer de nuevo y voy a mirar por otra cámara o va a aparecer ahí rápido te quiero ver I am sorry my son My son I didn't want to have to do this to you But you can leave Not yet There is so much yet for you to witness Will you see it Will you see it Can you all security equal The wall rider tearing his truth Into the unbelievers The only way out The only way out of this place is the truth Except the gospel He said They are ninja Oh no 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 Oh no Oh no Lo siento Oh 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 ¡Es una cruz! ¡Por ende, es satánico! No, loco, es una cruz, con muchas cruzas dentro. Pero es infícil. Me gusta el... Es una... Me gusta el pasito que hace para girar. Pum, pum. They... Clear, they... La cosa es que iban... He did not kill... El no mataba a sus enemigos. Ah, eh, grabé eso. El no mataba a sus enemigos. M, genio, tab. M, genio, tab. Muc ultra. File, subjet, material adrich. Notas. Chum. Father Martin Cell. The priest. Father Martin broke me here to... Ah, es el Father Martin el que me... Inyecto. Ay, no me... Si, no lo leímos. Si, no lo leímos, por di... Rest in peace. Si, no, 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 no. Can't be crazy. Can't be crazy. Can't be crazy. Wow. Oh. Uuuhu. Huh. N, it's okay, it's okay. Oh, it's okay, it's okay. Don't be crazy. I'll kill you. Do you know, you can. Don't be crazy. Oh, I'm doing my head. If you got the fucking one to me. God. You got the fuck to guess it won. Let me talk to... Hello. No, no, no... No, no, no. Miren el weon que camina por aquí Hello, I'm Lee Esta weon, esta weon Ese weon me recuerda al de Dead Space 2 El de Dead Space 1 No more space, no more, no more Se me esta activando solo el... Mira, mira las paredes Esos son cabezazos de los weones Mira, mira ¿Cachéis? Se esta pegando cabezazo Mira, mira Es como el de weon de Dead Space 1 Mira si, ahi, ahi que esta haciendo, ahi... Si ¿Este? ¿Porque se me activa el Night Pitch? No, si me lo estoy aplicando Por eso estoy... Telo Hay que tener tiempo Es que lo juro que... Es que no tiene lengua... Oh, no... Oh, no... Chao, chao... ¿Qué? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a molestar? What the fuck? What the fuck? No, no... Who's this? Maybe a Fr. Martin's mayor Maybe... He looks... Nervous I would like to kill Oh, el río de los ojos con ese... ¡Ah, no! ¡Oh, qué horrible! De la cintura para arriba. De la cintura para arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, YouTube censura! ¡Oh, sí, de hecho! Es que los logos quieren matarnos, pero aquí, muy educados. Hay que decirlo. ¡Ah, no! 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 ¡Ese, ese, ese! También va a saltar encima como el primero. ¡Ah, no! ¡Hola! ¿Dónde? Voy a entrar. No. Eh, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde está...? ¡Fuera! Me da miedo, me da miedo. Me da miedo, me da miedo. Que este, este, le voy a dar de la espalda. ¡El chatona! ¡Raja, tu madre, no me asusten! Oye, pero... no, acá estoy... yo te animo a ver... yo te voy a dar de... voy a estar de la espalda. voy a estar... voy a estar de la espalda. Tu eres el talón que pasa en la espalda. Ah, ¿sabes qué? Porque estoy apretando el pal. Ah, el pal... la respuesta... ...es el... el pal... ...es el pal... ...es el pal... ...es el pal... Gracias.